Es algo que ha denunciado Facua, así que Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es posible que ocurra algo así? ¿De cuántas comunidades podemos estar hablando? Bueno, pues por la información que ha trascendido habría llegado a 15 comunidades autónomas, al menos a la población reclusa y ha habido, también según lo que ha publicado el diario Economía Digital, que es quien ha estado empezando a publicar información sobre este escándalo, pues ha habido quejas por parte de presos. Desde hace meses el propio Oriol Junqueras ha dicho que había tenido problemas relacionados con el consumo de carne y contaba que había otros presos en la prisión donde está ingresado que también habían tenido quejas similares. Esto nos parece extraordinariamente grave y hay dos cuestiones elementales. Primero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tantas carencias en los protocolos de control sanitario por parte de las administraciones autonómicas? Hay que reforzar considerablemente esos mecanismos de control, de inspección. Y por otro lado, hay víctimas, ha habido personas que han sufrido graves perjuicios y que tienen derecho a pedir indemnizaciones. Nosotros hacemos un llamamiento a los presos y a las familias de los presos que hayan sufrido desde hace ya bastantes meses esas reacciones a que emprendan acciones de denuncia y exijan indemnizaciones. Por si alguien nos está viendo en casa y dirá, bueno, población reclusa, es evidente que sí, ahí está la denuncia como nos lo explica Rubén, pero ¿ha podido llegar a la cadena supermercados, a tiendas, esos jamones caducados, por ejemplo? ¿Tenéis constancia? Bueno, teniendo en cuenta que todavía han trascendido muy pocos datos de la investigación, nosotros no podemos descartar que hayan llegado al comercio minorista y que haya consumidores que hayan podido adquirir estos productos. Se habla de 10 personas imputadas hasta la fecha, de la previsión de que se pueda llegar hasta 30 imputados, estamos hablando de posibles delitos contra la salud pública, delitos contra los consumidores, esto, como decimos, es muy grave y una de las cuestiones elementales también es transparencia. Las administraciones que ya manejan información al respecto deben de empezar a contar a la opinión pública qué saben, qué han hecho, qué medidas van a tomar, dar todo con pelos y señales de nombres de marcas, de nombres de distribuidoras que estén implicadas, porque realmente yo como consumidor, en cuanto empiece a conocer nombres de empresas que han empezado a vender queriendo jamones caducados, a esas empresas no les voy a comprar absolutamente nada, esté caducado no porque pierdo totalmente la confianza en ellos y los consumidores merecen tener esa información. Tengo aquí a Fernando Osuna, nuestro abogado, ¿a qué se enfrentan estas personas? Pues además yo creo que puede haber otro delito, delito de falsedad, porque si han manipulado las fechas, es una falsedad también, el cúmulo de delitos pues son esos tres, las penas podrían, entre unos y otros delitos, entre esos tres delitos pudieran superar los siete u ocho años de prisión. Bueno, en la investigación hemos consultado, es el secreto de sumario, como ya se ha dicho, estas operaciones están surgiendo, son varias investigaciones, surgen de la operación EPSOM, que es una operación de Europol, en la que participa la Guardia Civil, en la última operación EPSOM, que es anual e internacional, se han detectado estos alimentos con mal etiquetado o con mal estado de los alimentos, y por otro lado, en el ámbito de instituciones penitenciarias, nos aseguran fuentes oficiales que efectivamente instituciones penitenciarias, es decir, el Ministerio del Interior, rescindió contratos con esta empresa implicada presuntamente en esta trama del jamón, en 24 casos, hay 24 contratos rescindidos a instancias de instituciones penitenciarias por incumplimiento de contrato por parte de Porky Trans, que es la empresa radicada en Murcia que estaría centrada en el asunto de los jamones. En todo caso, ahí está esa operación de la que vamos a seguir muy pendientes. Rubén, un placer, como siempre, tenerte con nosotros y también tranquilizar. En principio está la cosa controlada y retiradas las partidas, así que vamos a seguir y en todo caso, si van a comprar, echen un vistazo a esa fecha de caducidad. Rubén, un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Un besito grande.